Dice la palabra, en aquel día, en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, él se enoja, oh, aleluya, él es amor, pero también es fuego consumidor, él nos ama, pero también, hermana, haráis cuando es necesario nos corriges, aleluya, oh, gloria, Dios, aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado, él se enoja, sí, aleluya, él sabe coger también la vara en la mano, oh, gloria, Dios, pero bienaventurados somos cuando él, aleluya, cuando él nos corrige, cuando él nos confronta, cuando fallamos, aleluya, y ahí está el Espíritu Santo para hacernos sentir, lo hiciste mal, fallaste, y nos hace sentir esa tristeza, nos hace sentir algo, aleluya, oh, gloria, Dios, eso es maravilloso, porque hay muchas personas que ya han perdido eso, no tienen y hacen lo que le da la gana y es como que el Espíritu Santo no lo reprende, no siente nada, pero qué maravilloso es cuando el Señor te hace sentir, mira, hija, hijo, eso que hiciste no estuvo mal, y siente como esa culpabilidad, pero una culpabilidad que te hace acercarte más a él, aleluya, y muchas veces, amados, él nos suelta sogra, como decimos los dominicanos, como déjame ver hasta dónde tú vas a llegar, aleluya, oh, gloria, Dios, pero cuando él ve que vamos caminando por un camino, que no debemos caminar, oh, llega un momento donde él, aleluya, él nos va a parar, él nos va a detener, él nos va a confrontar, oh, gloria, Dios, y va a usar los métodos que sea para hacerlo, no con el propósito de destruirte, no con el propósito de dañarte, sino con el propósito de que podamos reconocer y ver por dónde estamos caminando para así podernos devolver, y eso es maravilloso, sí, porque solamente queremos del Señor esa parte linda, especial, oh, gloria, Dios, pero, pero, aleluya, cuando él nos disciplina es porque nos ama. Yo recuerdo una vez que me dio una pela, me rompió hasta el bebé Cardo, aleluya, me rompió la boca, me rompió la cabeza, hizo conmigo un desastre, pero fue por bien mío, fue por mi bien, aleluya, oh, gloria, Dios, sí, si no lo hubiera hecho, yo hubiera seguido por ahí por el mismo caminito, sí, me estaba jugando con él y con él no se juega, usted lo quiere hacer sonreír, obedezca, sí, sí, pero si usted jugó con él, aleluya, de la manera en que no debe jugar, prepárese, oh, gloria, adiós, aleluya, santo es ser cordero, y aprendí la lesión, aprendí la lesión, mi verdad que me mandó al hospital y nadie me hizo caso allá, porque cuando, él hiere, sí, pero, él sana, oh, gloria, Dios, él hace la llaga, oh, y él también la cura, mi alma le adora, aleluya, santo es ser cordero, aleluya, y lo lindo es la paciencia que él tiene con cada uno de sus hijos, oh, cuánta paciencia, aleluya, puedo hablar de esa paciencia, porque eso fue lo que tuvo conmigo, él tuvo paciencia y misericordia, aleluya, y yo recuerdo que en una ocasión, yo le dije al Señor, o mejor dicho, le pregunté, Señor, ¿por qué tú tienes tanta misericordia conmigo? ¿Por qué eres tan misericordioso? Sí, es que su misericordia, su amor, aleluya, me quebrantaban, oh, gloria, adiós, y un día, aleluya, cuando menos yo lo esperaba, él usó a una persona, a un evangelista que fue a la iglesia donde yo estaba en aquel tiempo, allá en la ciudad de Nueva York, y este hombre se acercó a mí y me dijo a los oídos, aleluya, solo me dijo, porque yo tengo misericordia, de quien yo quiero tener misericordia, aleluya, y me recordó con amor eterno, te he amado, por lo tanto, te he prolongado mi misericordia, y hay gente ahora mismo que están ahí, que se han preguntado una y otra vez, Señor, ¿por qué tú eres tan misericordioso conmigo? Y él te contesta en esta hora, ¿por qué, por qué, por qué, por qué yo tengo misericordia, con quien quiero tener misericordia? Y he tenido misericordia de ti, ¿sabes por qué he tenido misericordia de ti? Porque con amor eterno yo te amo, con amor eterno yo te amo, es con amor eterno que te amo, y por lo tanto, te he prolongado mi misericordia, oh, aleluya, pero hay gente que tienen que levantarse de la condición en la que se encuentran, aleluya, tienen que sacudirse, oh, gloria a Dios, tienen que ponerse de pie y seguir avanzando, oh, mi alma le adora, porque es el tiempo de caminar, es el tiempo de marchar, es el tiempo de avanzar, dice el Señor en esta hora, oh, mi alma le adora, al Rey de Reyes, Señor de Señores. Y dice la palabra, he aquí, Dios, salvación, salvación mía, Él es salvación tuya, Él te recuerda en esta hora, yo soy tu salvación, yo soy tu salvación, yo soy tu salvación, yo soy tu salvación para esa situación que tú estás pasando, yo soy tu salvación para esa situación que tú estás viviendo, yo soy el camino, aleluya, tú que estás mirando todos los caminos cerrados, hay gente que ahora mismo están como paralizadas, porque están mirando todos los caminos cerrados, no hay solución para ese problema, pero Él te dice, yo soy la solución, yo soy la puerta, oh, gloria a Dios. y Él dice acá, aleluya, he aquí, Dios, es salvación mía, repítetelo a ti mismo, he aquí, Dios, es salvación mía, y me aseguraré, me aseguraré y no temeré. Van a haber situaciones que te van a hacer sentir con temor, con angustia, donde no va a saber dónde pondrá el próximo pie, aleluya, donde va a querer tomar una decisión y no va a saber cuál es la decisión correcta, porque va a tener miedo a fracasar, a fallar, es que todo comienzo, todo comienzo, sí, todo comienzo es difícil, pero dice, no temeré, no temeré, oh, es que si vamos a su presencia, se ve el temor, se ve el miedo, aleluya. Muchas veces yo siento miedo, muchas veces no sé cómo hacer las cosas, muchas veces el desafío es grande, y como que siento que me paralizo, pero recuerdo, ahí recuerdo a dónde debo ir, a dónde, a su presencia, y si no me salen las palabras, entonces comienzo a adorar, 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 muchas veces lo único que él necesita, porque él lo sabe todo, hay un momento en que él quiere que tú le hables, que tú hables con él, aleluya, pero hay otro momento, que la mejor solución es olvidarnos de ese problema que nos está azotando en ese momento, y comenzar a adorarle, 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 a cantar, aleluya, por verse loco ante su presencia, y es que algo, algo, algo tiene que suceder, oh, gloria, él dice acá, me aseguraré, y no temeré, porque, porque mi fortaleza, mi fuerza, aleluya, y mi canción, es Jehová, es Jehová, aleluya, es Jehová, quien ha sido salvación para mí, nadie más, nadie más, nadie más, nadie más, hay situaciones que él permite en tu vida y en mi vida, con el propósito de acercarnos a él, con el propósito de llamar nuestra atención, porque, ¿cuántas cosas están llamando nuestra atención? y él está esperando, él está esperando, oh, gloria a Dios, aleluya, llamar nuestra atención, que en el lugar en que lo dejamos, nos recordemos, en el lugar que tú me dejaste, ahí yo estoy, hay gente que en esta hora, siento por el espíritu decirle, estar en el lugar, en el lugar donde tú me dejaste, yo te sigo esperando, yo sigo deseando tener contigo esa relación, esa intimidad que tú tenías antes, cuando te deleitaba delante de mi presencia, cuando delante de mi presencia tú pasabas horas, cuando delante de mi presencia cantaba para mí, cuando delante de mi presencia te deleitaba en mi palabra, cuando hablaba conmigo, aún las cosas más insignificantes, cuando te reía delante de mi presencia, de las cosas que yo hacía en tu vida, oh, el Señor te dice que cada cosa, cada detalle que tú tenías con él, que ya lo ha dejado a un lado, oh, aleluya, él espera, él espera que tú vuelvas a tenerlo con él, oh, aleluya, cada detalle, aún cuando está en tu casa, aún haciendo las cosas más mínimas, oh, aleluya, oh, gloria a Dios, y muchas veces te sentaba en tu cama, y hablaba con él, otras veces prefería quedarte acostada, acostado, pero meditaba en él, otras veces te sentaba en el suelo, escuchaba alabanza, y comenzaba a adorarle, y te pregunto en esta hora, ¿qué pasó? ¿por qué dejaste de hacerlo? llegó un momento donde pensaste que él no escuchaba, pero él te dice, siempre, siempre te he escuchado, oh, aleluya, oh, gloria a Dios, aleluya, sacaré con gozo, agua de la fuente, de la salvación, él es, él es nuestra salvación, y diréis, aunque en aquel día, canta Jehová, él, él le canta, aleluya, a él le gusta que le cante, oh, gloria a Dios, oh, mi alma le adora, el mal es que yo no sé cantar, ¿quién te dijo que tú no sabes cantar? lo que sale de tu corazón, lo que sale de tu corazón para él, eso es lo que yo quiero recibir, dice el Señor, es lo que sale de tu corazón genuino para mí, aleluya, oh, gloria a Dios, hay poder en él, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, para celebrarla, y recordad que su nombre, es engrandecido, aleluya, y vuelve y dice, canta salmo a Jehová, oh, gloria a Dios, él es maravilloso, oh, aleluya, si has sabido esto, por toda la tierra, y vuelve y dice, regocíjate, regocíjate y canta, oh, gloria a Dios, él quiere que nos regocijemos, y que cantemos delante de él, aleluya, oh, maravilloso, él es maravilloso, oh, gloria a Dios, que estemos regocijados delante de él, sabemos que muchas veces, no es tan fácil, no, especialmente cuando, estamos en prueba, cuando hay problema, cuando hay una situación difícil, no hay deseo de reír, no, lo que queremos ver es una solución, lo que queremos es que, que el Señor obre, porque si no lo hace, sentimos, aleluya, que nos quebramos, nos partimos, y él pide, regocíjate, y canta, oh, gloria a Dios, yo no sé por lo que usted está pasando, quizá dirá, pero Señor, me duele, y él te dice, regocíjate, y canta, canta, aunque las lágrimas, tú sientas que te estén bajando, cántame, que aquel emisario, que el diablo ha enviado, para ver, cómo tú vas a actuar, en esa situación, que tú estás viviendo, tengas que mirar, oh, gloria a Dios, que aunque el proceso, te está partiendo, que aunque te duele, te tiende, tú estás con tu mano, levantada al cielo, adorando, llorando, pero adorando, y que lo que le, digan al enemigo, porque no puede estar, en todo lugar, a la misma vez, no entendemos, qué está pasando, con Margarita Capellán, no entendemos, qué está pasando, con Lorena Goya, no entendemos, qué está pasando, con Miguel Navarrete, porque, estamos haciendo, todo lo que tú, mandaste hacer, le hemos dado, hasta con el cubo del agua, y él está adorando, ella está adorando, es verdad, que está llorando, sí, pero está adorando, oh, gloria a Dios, ¿sabe por qué? Porque en medio, de cualquier circunstancia, grande, es, en medio, de ti, aleluya, ¿sabe quién? el santo, de Israel, oh, gloria a Dios, el Señor, el Señor viene pronto, mi gente, Él viene pronto, y Él quiere que nos preparemos, aleluya, y yo siento en mi corazón, aleluya, que Él ministra mi espíritu, que pongamos la mirada, en lo que dice su palabra, que pongamos la mirada, en Él, aleluya, que cuando nos veamos, una situación difícil, nos preguntemos, sí, ¿qué haría el Señor, si estuviera en mi lugar? ¿qué en verdad, quiere el Señor, que yo haga? oh, gloria a Dios, aleluya, oh, gloria a Dios, el que ha de venir, venga, y saben, porque el Señor, quiere que nos preparemos, cada día más, porque, cuando suene la trompeta, cuando Él venga, por la amada, va a ser un día, en que nadie, lo va a estar esperando, y Él quiere, que cuando ese momento, acontezca, aleluya, estemos preparados, es cierto, que estamos sufriendo, aquí en la tierra, aleluya, pero tenemos, una esperanza, que mucho no tiene, aleluya, oh, gloria a Dios, aguanta un poco más, tú que estás a punto, de rendirte, tú que dices, que ya no puedes más, tú que, te ha dado por vencido, y por vencida, el Señor, te recuerda, en esta hora, aleluya, que Él no se ha olvidado, que fue Él, quien te llamó, que fue Él, quien te escogió, oh, gloria a Dios, que fue Él, que te dio ese ministerio, aleluya, y sabe, por qué te lo dio, porque Él sabía, que tú ibas a continuar, hacia adelante, con Él, además, no es con tu fuerza, te dice el Señor, no es, no es con tu fuerza, hijo, no es con tu fuerza, hija mía, no es con tu intelecto, no es con tu capacidad, no, es con mi Espíritu, es con mi Santo Espíritu, es con el Espíritu Santo, aleluya, oh, gloria a Dios, yo estoy llamando, a mi pueblo, a buscarme, yo estoy llamando, yo llamo, a mi pueblo, a buscarme, a buscarme más, en oración, una intimidad personal, una intimidad íntima, conmigo, porque es necesario, oh, mi alma, le adora, aleluya, es necesario, perseverar en la oración, ahora más que nunca, oh, aleluya, Espíritu Santo, Espíritu Santo, te necesitamos, dile al Espíritu Santo, Espíritu Santo, te necesito, aleluya, oh, gloria a Dios, santo es ser cordero, mi alma adora a Jesús, aleluya, oro por fortaleza, por usted que la necesita, en esta hora, aleluya, el Señor no te va a dejar en vergüenza, hay gente que, a veces, bueno, yo me incluyo, a veces pensamos, Señor, pero ¿cómo tú lo vas a hacer? Déjame que yo lo haga, dice el Señor, oh, gloria a Dios, déjame que yo lo haga, oh, gloria a Dios, ay, hoy, el Señor traía, a mi memoria, cuando, aún sin yo, haberme casado, Él me dijo, que me iba a bendecir, con una familia, y que me iba a dar hijos, y el Señor, trajo a mi memoria, que cuando, cuando me habló, de Samuel, yo estaba de visita, en un lugar, cerca de Long Island, y estaba en una casa, me había invitado, a predicar, en una emisora, de internet, que había en esa casa, y habían dos sielvas, de Puerto Rico, también invitada, y las conocí, ese día, y el Señor, comenzó a ministrar, mi vida, a través de ella, tremendo, y a través de una de ellas, fue que por primera vez, me habló de Samuel, donde me dijo, te voy a bendecir, con tres hijos, pero el primero, el primero, me dijo, me habló del primero, yo te voy a dar, un parón, y llámalo Samuel, y será de mucha bendición, y el Señor, eso hoy me lo trajo, a memoria, y me traía a memoria, oh gloria a Dios, pero era para, recordarme, y dejarme ver, lo poderoso, que es Él, y me decía, si trataba conmigo, de que hay mujeres, hay muchas, especialmente mujeres, que están en la espera, de un milagro, de una promesa, que ya les fue hecha, pero, todavía no han visto nada, entonces, todas las posibilidades, humanas, que tenían, están todas, imposibles, cerradas, y como Dios, lo va a hacer, ahí está, la pregunta, y el Señor, me acordaba, lo vivido, en ese tiempo, de que Él me dio, una palabra, sí, y cuando, llega el momento, verdad, como, todo el mundo, cuando se casa, lo primero que quiere tener, esa familia, está la noticia, que lo que el Señor, me dijo, humanamente, no se puede, que, que no se podía, tener un hijo, sí, pero, él había dicho, que lo iba a tener, entonces, lo primero, que uno hace, verdad, en lo natural, claro, dar los pasos, que hay que dar, entre ellos, si no se puede, naturalmente, pues, ir al doctor, para ver, qué está pasando, y eso fue lo que hice, y, visité muchos doctores, muchos doctores, que intentaron, ayudarme, y hacer, todo lo que, podían hacer, sí, y, pero, cuando, algo depende, de un milagro, ahí no vale nada, si es Dios, que se quiere glorificar, lo que hagamos, tratando de ayudarlo, no va a valer, no va a valer, yo recuerdo, que, muchas mujeres, van a saber, lo que, cuando, estaba en el proceso, de que quería, quería quedar embarazada, y, y no quedaba, las amigas, ustedes saben, las hermanas, no, porque, tú sabes, ponte así, ponte asado, y, uno, uno hacía de todo, y nada de nada, entonces, un doctor, decía una cosa, el otro, al fin, es que, todos decían, algo diferente, pero, qué duro, para lo que, yo sé que ya conocen, conocen mi testimonio, pero, le comparto, lo que el señor, trataba conmigo hoy, lo que me traía memoria, y, y me hizo recordar, como una película, todo lo vivido, antes, de quedar embarazada, y, yo recuerdo, que hice todo, al pie de la letra, todo lo que los doctores, me indicaban, y querían ayudarme, de verdad, pero, había un problema, bien grandote, bien grandote, un especialista, me decía, usted no puede quedar embarazada, porque, tiene muchísimos problemas, eh, tiene un, un, una matriz, infantil, eh, tiene el, 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 ay, Dios mío, escríbanme ahí, lo que uno tiene adentro, el útero, eh, también lo tiene al revés, habría que hacer una operación, y ver, entonces, bueno, entonces, se seguía donde el otro, el otro daba el mismo detalle, así era, hasta que el último, que es que siempre ha sido mi doctor, ah, después de hacerlo todo, me dice, recuerdo que me dijo, señora Berman, usted no puede tener hijos, de ninguna manera, lo hemos hecho todo, porque mire, usted, tiene un, eh, útero infantil, eh, lo tiene al revés, oiga como venían las cosas, ah, aparte de eso, sus ovarios, no producen ninguna ovulación, no hay manera de que usted quede embarazada, pero, pero, había una palabra, dada del cielo, el lío era, como el Señor lo iba a hacer, aunque sabemos, que para Dios no hay nada imposible, si, uno como que, sabe, que lo, que él lo puede hacer, el lío es, que aunque uno no lo quiera decir con la boca, uno cree que lo puede hacer con todo el mundo, menos con uno, entonces, hay algo, que uno en lo humano, lo ve, ve, que en, en el Señor, eso no, no va, para nosotros, humanamente, las mujeres, pensamos en la edad, sí, en el tiempo, oh, gloria a Dios, aleluya, y, y, humanamente pensando, entonces, los planes de nosotros, no, no son lo mismo que el del Señor, es muy fácil predicar acerca de Abraham y Sara, pero uno vivirlo, jajaja, sí, que usted salga embarazada con 99 años, para que usted vea, cómo le caen encima, eso fue a Sara, bueno, recuerdo que este doctor, me dice, que lo único que podían hacer conmigo, era enviarme a un lugar especial, que era, era especial para mujeres que no podían tener hijos, y yo recuerdo que cuando llegué allí, con el padre de mis hijos, fueron a eminencia de doctores que me atendieron, y fue duro escuchar el caso suyo, el caso suyo, es difícil, usted no puede concebir, pero, pero, la vamos a poner en un tratamiento, tratamiento difícil, por cierto, me dijeron, en un tratamiento, la posibilidad, de que usted quede embarazada, ah, pero después de ese tratamiento, tenían que ponérmelo, según ellos, y la posibilidad, de quedar embarazada, era un 22%, y la posibilidad, de que se quedara, era un 0%, o sea, en otras palabras, no había ninguna, pero yo estaba dispuesta, a correr el riesgo, y había un problema, que cada vez, que intentaba empezar el tratamiento, algo pasaba, y nunca se pudo, esperar, así se pasó un año, era, que era el Señor, que quería glorificarse, sí, muchas veces, puede hacerlo, a través de la ciencia médica, o de otra forma, pero esta vez, él quería lucírsela, como decimos nosotros, él, ahora, no en el tiempo mío, sino en el tiempo de él, entonces, hay alguien, que le quiero decir, en esta hora, que el Señor, te dice, que no es en tu tiempo, sino en el tiempo de él, y usted me va a decir a mí, ay hermana, es que ya yo voy a entrar, a los 30, tengo 25, voy a entrar a los 30, permítame decirle a usted, que ya yo había entrado, a los 30 y pico, y nada de nada, cuando ya menos lo estaba esperando, cuando ya había perdido, toda la esperanza, cuando en aquella habitación, que recuerdo, en la casa donde yo vivía, me derramé en el suelo, yo no sé cuánta hora, es verdad que grité, me bebí lo mismo moco, le dije al Señor, porque yo quería tener ese hijo, le abrí mi corazón, que no hice, y entregué la carga, sí, entonces después, cuando no lo estaba esperando, miren que hizo el Señor, yo la mayoría conocen la historia, pero yo no sé quién está ahí, que Dios quiere hablarle, un día, aleluya, un día, yo tengo un sueño, lo que yo no imaginaba, que en sí no era un sueño, sino fue una realidad, yo me despierto, me despierto por la mañana temprano, y cuando me voy a despertar, siento que mi cuerpo está, como cuando usted está despertando, de una, en etesia, que tiene todavía los efectos, y ahí es que me acuerdo, que yo había tenido un sueño, esa misma noche, al amanecer, donde el Señor, en el sueño, yo me veo que yo despierto, yo despierto, el Señor, está frente a mi cama, y había una mesa, como una bandeja, como esa que usan para operar, y los utensilios, eran como de plata, una plata muy fina, cuando yo me voy a levantar, veo al Señor, y el Señor me dice, me habla, oh gloria a Dios, tiene que cuidarte mucho, porque he puesto un embrión, en tu vientre, oigan bien, he puesto un embrión, en tu vientre, el niño, no nacerá, a los nueve meses, sino entrando, los siete meses, eso en el sueño, el embarazo, va a ser de muy alto riesgo, para la ciencia médica, pero será, de mucha bendición, cuando yo me despierto, en la mañana, que me siento así, como cuando usted, la operaron, y todavía, todo como que me daba vuelta, es que me acuerdo, de ese sueño, oh gloria a Dios, a donde quiero llevarle a usted, mi alma adora Jesús, que si el mismo Señor, tiene que operarte, el fue el que te formó, oh gloria a Dios, si el mismo, tiene que visitarte, acaso es imposible, para él hacerlo, acaso necesita, el ayuda, yo no sé quién, necesita un milagro, y está ayudando a Dios, y el Señor te dice, yo no necesito ayuda, oh gloria a Dios, y yo quiero decirle, que cualquiera era, fue un sueño, ese sueño, yo se lo conté, al papá de mis hijos, no me acuerdo, a quien más se lo conté, pasada como, entre dos o tres, por ahí semana, yo me sentía rara, sí, sí, yo sentía, dolor en los senos, así es que se llaman, sentía dolor, por toda parte, como cuando una persona, una mujer, le va a llegar su, su periodo, yo me sentía, horrible, horrible, bien mal, y, yo recuerdo, que en un sueño, escuché yo esa voz, yo durmiendo, escuché yo la voz, una voz que me habló, y me dijo, Sandy, tiene que ir a tu doctor, porque tú estás embarazada, sí, así sucedió, y bueno, yo dije embarazada, porque todavía tengo la experiencia del sueño, y yo creía, que podía ser, producto, de mi imaginación, como tantas veces, me sentí, y como que estaba embarazada, y me hacía la prueba, y era negativo, porque esta vez, iba a salir positivo, yo dije, no, eso es producto de mi cerebro, y hasta me dije, yo no voy a gastar otra vez, en comprar pruebas de embarazo, no, 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 pero, después que esa voz me habló, fui al doctor, que por cierto, no fui tampoco a eso, yo iba al doctor, hice una cita, para que el doctor, me diera, una pastilla, la pastilla esa normal, para el control, para que, mi periodo, pudiera bajarme, porque de ninguna otra manera, bajaba, cuando voy al doctor, le explico, lo que me está pasando, me dice, bueno, eso suena, como si fuera un embarazo, pero, tú no puedes tener hijo, y esta vez, diferente a la demás, se le ocurrió, aleluya, hacerme una prueba, y bueno, cuando, tomé la, 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 la muestra de orina, levanté la orina, hacia arriba, y dije, mira, señor, señor, si ese sueño, que yo tuve, no es producto, de mi imaginación, estos pipis, tienen que salir positivos, lo entregué, a los 10 minutos, señora Berman, ay Dios mío, ay, sin Sishuanga, está embarazada, yo me volví loca, mi gente, ay sí, aquí los alemanes son hermanos, yo me volví loca, eso es una noticia, eso es una notición, una notición, es verdad que se cumplió, todo conoce la historia, lo que el señor me dijo, todo conoce el proceso, pero donde quiero llegar, es, que la palabra que él dice, él la cumple, ahora, hay un, un diablo, que bien malo, que él va a tratar, por todo lo medio, de desencantarte, desanimarte, de poner obstáculo, oposición, para, para, para hacer que tu fe, óyeme bien, tu fe se vaya al suelo, él va a evitar, que esa bendición, llegue a tu mano, oh gloria a Dios, él lo va a evitar, ustedes no se imaginan, bueno, lo que han leído la historia, si se imaginan, las veces, que esa criatura, que Dios dijo, que iba a ser de bendición, estuvo al porte, de salirse de mi vientre, fue un milagro, fue un milagro, y todos ustedes conocen la historia, el que no, pues puede escucharla, a través de, de YouTube, está el dolor de perder un hijo, o pueden obtener el libro, a través de Amazon, y, saben el proceso, de todo lo vivido, cuando el Señor, cuando a veces el Señor, habla de bendición, nosotros creemos, que todo va a salir, a pedir de boca, esa bendición, esa bendición, costó un precio, bien alto, si, la historia, a otro, le he de bendición, claro que si, si, Dios se ha glorificado, de una manera, y gloria a Dios, pero el precio, a pagar, fue alto, cuando él se lleva a Samuel, ahí, quiero llegar, que me quedo, con los brazos vacíos, y el dolor, él me da la promesa, de que me iba a volver, a bendecir, con un segundo hijo, médicamente, era, si antes era imposible, ahora, ahora me imposible, pero él es tan maravilloso, aleluya, que cuando menos, yo lo estaba esperando, él mismo, tomó mi voz, y de mi boca, yo durmiendo, fui, yo mismo me desperté, fue algo, que yo no sé explicarlo, con palabras, de mi boca, salió, en siete meses, y medio, te volveré a visitar, a ti, y André, así con nombre, o sea, te volveré a visitar, o sea, él, iba a hacer el milagro, y tengo testigo, de eso, porque se lo dije, a mi amigo, el pastor Tito Aria, de lo que el Señor, hermanos, Dios es real, Dios es real, de lo que el Señor, dijo por medio de mi boca, y yo le dije, pero, yo le dije, oiga, que balbaraza soy yo, Dios mío, Señor, pero, por eso yo le digo, Señor, que yo no sé, como, es que yo no sé, como él no me ha acogido, y me ha mandado viva, para allá ustedes saben dónde, porque, todavía me dice así, yo dije, esto está como imposible, y se lo dije al pastor Tito Aria, me dice, pero hermanita, eso es que te va a dominar, otra vez, y yo, ay, yo no sé, dice, mira, si tú no tienes fe, yo voy a tener fe por ti, y espera los siete meses, y medio eso, al fin, me dice, cuando me dijo, y cuénteteme como número uno, cuando me habló en ese tiempo, y bueno, yo comencé a contar y cosas, cuando se cumplieron los siete meses, los siete meses, me dijo, siete meses y medio, yo me hice una prueba de embarazo, y salió negativa, ay, que decisión, mi cuarto lo perdí, ¿por qué la decisión? porque, él dijo, pero siete meses y medio, es verdad que faltan dos semanas, pero, 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 ¿cómo va a suceder el milagro? ¿acaso hay algo imposible para él? No, no, él, pero, él estaba trabajando en mi fe, mi gente, ay, yo era la madre de la incredulidad, y, y, cuando llegaron, se cumplieron siete meses y medio, las dos semanas después, yo recuerdo que mi papá me había venido a visitar, y, y estábamos en la ciudad de Hamel, y el Espíritu Santo, porque yo ni me acordaba de eso, yo no me acordaba, yo no tenía fe que eso iba a suceder, el amigo mío, Tito, sí, el pastor, pasando precisamente frente a una tienda que le dicen Rossmann, aquí en Alemania, donde venden toda clase, es como lo, 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 la tienda allá en Estados Unidos, que le llaman Ray, Ray Eight, algo así, que venden desodorante, pero, todas esas cosas, pasando frente a esa tienda de Rossmann, viene la voz del Espíritu Santo, y me dice Sandy, se cumplieron los siete meses y medio, yo me, fue como que me pararon de golpe, y le dije a mi papá, a mi papá, porque me daba por, dije que él me viera como, comprando la prueba de embarazo, y yo, papi, espérame aquí, que yo vengo ahora, sí, entré a Rossmann, busqué la más barata, porque yo dije, si esto sale negativo, por lo menos, que no me duela haber comprado una cara, sí, porque imagínense, compré la más barata, digo yo, vamos a ver, si fue el Espíritu Santo que me habló, o fue emoción mía, porque así estaba yo, llegué a la casa, y cuando me hice la prueba, ahí estaban las dos rayas, positiva, positiva, ¿qué me dijo el Señor? que esa criatura, Jonás, ¿verdad? me habló mucho de Jonás, y me habló de Jonás, que no iban a ser los nueve meses, sino las treinta y cinco semanas, así, que lo cuidara mucho, que iba a ser de mucha bendición, y para mí la bendición era, que iba a tener ese bebé sano y saludable, que no iba a tener que pasar por los procesos que pasé antes, como le he contado, pero cuando llegó el momento, tenía que ser operada otra vez, tenían que hacerme un cerrado, un cerrado de la matriz, pero ahí le voy, porque esto era lo que hoy me traía el Señor, a memoria, esa operación, el doctor quiso que me la hicieran, en la Universidad de la Medicina, aquí en Hannover, la M-Jaja, cuando a mí me operaron, para hacer ese cerclaje, y cerrar completamente el canal de la matriz, porque miren, era que se abría el canal de la matriz completamente, con Samuel, el canal de la matriz estuvo abierto completamente, y Samuel dentro de la bolsa, ¿cómo se llama la bolsa esa, mi gente? la placenta, el Señor lo mantuvo ahí en la placenta, con todo eso ahí abierto, señores, cuando eso se abre, o sea, es como decir, cuando se abren los nueve centímetros, eso va para afuera, pues el Señor lo mantuvo ahí, eso es el poder de Dios, por eso era que los doctores, lo sabe lo todo, llamaban a ese bebé en mi vientre, el pequeño milagro, porque no sabían, no podían explicar, cómo dentro de la placenta, y todo abierto, ese niño no se salió, cómo sobrevivió tanto tiempo, hasta el tiempo que el Señor dijo, es que no les, a veces nosotros, y yo lo he pasado tantas veces, cuando vienen los problemas, cuando vemos que todo va contrario, sí, sí, tendemos a perder como la esperanza, a entritecernos, a ver todo oscuro, todo difícil, a creer que Él no lo va a hacer, aleluya, oh gloria a Dios, pero hay cosas que Dios la va a hacer, por encima, de nuestro sentimiento, creamos o no, es que hay cosas que si Él la prometió, la va a hacer de acuerdo, a su palabra, a esa palabra que Él dijo, independientemente, a cómo tú te sientas, porque aquí entre nosotros, mi gente, si por fe hubiese sido, estuviera yo con 45 sin hijo, porque fe no había ninguna, fe no había ninguna, mi gente, es la palabra que Él dio, ahora, cuando a mí me operaron, para que Jonás, el segundo, no se saliera, cuando el doctor vino de la operación, delante de otros doctores, él me dijo a mí, señora Berman, en todos los años, que tengo de medicina, y no estoy hablando de un doctor joven, ya de edad, en todos los años, que tengo de medicina, nunca había visto, un caso como el suyo, nosotros tuvimos que hacer, una operación grandísima, ¿sabe por qué? porque la boca de su matriz, estaba completamente destruida, nunca hemos visto un caso así, aparte de estar tan destruida, de esa manera, la forma, así fueron sus palabras, fue, dice, es como cuando, imagínese usted, que un animal salvaje, así lo dijo, coja un trozo de carne, y lo desgarre, así estaba la boca de su matriz, ahora, el milagro, el milagro que yo no entiendo, es, como su hijo, Jonás, estaba en su matriz, porque es que es imposible, que usted estuviese caminando, parada, en la condición que estaba el canal, he abierto y desgarrado, que no se saliera, imposible, y a los doctores que estaban con él, era el encargado de ese piso, le dice, en mi vida, yo nunca he visto un caso así, ellos me preguntaban a mí, que explicación podía dar, yo me estaba acabando de enterar, dice él, cogió una tela, algo así, y me enseñó, me dijo, mire, tuve que coger esto, que lo usamos en, como si fuera una gaza, para poder reconstruir, y coser, el canal, la boca de su matriz, esperando, que el bebé, se mantenga por ahí, se mantenga ahí, por lo menos, ellos le daban, no, ni 20 semanas, como por lo menos, casi 25 a 30 semanas, pero llegar a 35, eso era un milagro, para ellos, llegar al tiempo, que ellos querían, tenía yo que quedarme, en el hospital, todo ese tiempo, en una cama, sin poderme levantar, y es ahí, cuando, ellos me dicen así, yo le dije al señor, en mi cama, no señor, hermana, pero usted, no señor, eso yo no lo acepto señor, sabe por qué, yo no lo acepto, su palabra dice, entremos a juicio, y, vamos a hablar, le dije, sabe por qué, yo no lo acepto señor, porque tú sabes padre, lo que yo viví, con Samuel, tú sabes, como el diablo, se gozó, y todo lo que hizo, ahora me toca a mí, no, no acepto, quedarme en esta cama, además, tú me dijiste señor, que este bebé, iba a ser de bendición, y que eso, esto, no, no, no y no, y yo creo que no había terminado, decir no, no, no y no, cuando se devolvió el doctor, a decirme, sabe qué, la vamos a dejar ir a su casa, pero con la condición, que usted se cuide allá, bueno, el señor, fue un proceso difícil, pero se cumplió, de que el niño naciera, a la 35 semanas, como dijo Dios, qué le quiero decir con esto, el testimonio, bueno, está en el libro, qué le quiero decir, hay cosas, que usted la va a ver natural, pero en el ámbito espiritual, están sucediendo cosas grandísimas, y más cuando lo que Dios quiere hacer en su vida, de bendición, tanto para usted, como para muchas personas, porque miren, automáticamente, el señor dijo, habló de Jonás, sin haber todavía estado en mi vientre, miren lo que fue provocado, porque, cómo fue, que la mimatriz, la destruyeron de esa manera, quién la destruyó, si la misma, los mismos doctores, no tenían explicaciones, y la respuesta, era como un animal salvaje, que desgarra algo, algo espiritual, tuvo que haber sucedido ahí, pero miren el milagro, Satanás, no quería evitar, el señor lo reprenda, de que mi hijo Jonás naciera, porque Dios tenía planes con él, tiene planes con él, como también tiene plan, el señor, con tu vida, con tu matrimonio, con tus hijos, aleluya, con eso, que Dios te ha hablado, pero que tú estás mirando, que estás recibiendo tantos ataques, aleluya, es por la bendición que hay, es por lo que Dios va a hacer, más adelante, que ahora mismo, tú no lo puedes ver, oh gloria a Dios, de igual manera, cuando, cuando, cuando David, cuando, como el señor prometió, que eran tres, Dios lo cumplió, pero cuando me dio a David, sabe que me dijo el señor, cuando el niño vaya a nacer, también va a nacer, a 35 semanas, pero al nacer, mire, 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 lo que se mueve, que a veces, si el señor nos abriera, a nosotros, nuestros ojos espirituales, para ver lo que se mueve, mi gente, yo creo que muchos, caeríamos con un infarto, porque no lo aguantaríamos, donde trae esa situación, de lo que usted está viviendo, ahí muchas veces, está metida en la mano del enemigo, ¿por qué? porque él no quiere, que los planes y propósitos, que Dios dijo de ti, se cumplan, él sabe, que él no puede, evitar, evitar, que el señor, haga, lo que ha dicho, que va a ser en tu vida, pero él si puede, hacer, y buscar, toda la manera, de, tirarte dardo, para que tú te desanimes, para que tú dejes de creer, aleluya, para eso, para, para que tú te desvíes, quites la mirada, del propósito, eso es lo que él busca, con David, el señor me lo dijo, me dijo también, mira, en el parto, así me dijo, en el parto, Satanás, intentará, matarte a ti, y también al bebé, hermano, no había llegado el parto, eso fue al principio, que me dio al bebé, o sea, al principio, de quedar embarazada, como yo iba a saber, que en verdad, iba a pasar eso, y efectivamente, nació la 35 semanas, y en el parto, tuvieron que llevárselo, de emergencia, porque tenía problemas, respiratorios, y yo casi me muero, pero, pero, estoy segura, que así como, cuando, el señor, le dio permiso, al enemigo, para, atacar a Job, de quitarle todo, cuando también le dijo, mira, toca su cuerpo, pero no su alma, estoy segura, que así, así mismo, tiene también, esa sentencia, de que, toque, algunas cosas, que le pertenecen a usted, pero que no toque, otras, que no está supuesto, a tocar, a menos que usted, le dé, ese derecho, aleluya, a menos que usted, le dé, ese lugar, para hacerlo, mi alma, adora a Dios, y quiero decirte, aleluya, o gloria a Dios, así que si, él, él traía esta palabra, él, y me recordaba, desde un principio, hasta el final, todo lo que él hizo, que si él lo hizo, conmigo, de esa manera, mira, acaso, no puede hacerlo contigo, y, y, y ya yo estaba en los treinta y pico, ya yo estaba en los treinta y pico, ya yo estaba preocupada, yo decía, bueno señor, cuando estos muchachos crezcan, de seguro, ya veo la gente, ya veo la gente, de que doña, ay, pero que lindos son sus nietos, y yo de que, no son mis hijos, sí, yo le entiendo, otra cosa, también, también le entiendo, es el sentido de que, cuando alguien, una pareja se casa, especialmente las mujeres, ay, que yo quiero darle un hijo, ay, y que si me, es que no somos una familia completa, y si me dejan, mira hermana, amigas, cuando un hombre, decide dejar una mujer, no lo para hijo, no lo para cuerpo, no lo para nadie, los hijos, no amarran hombre, no señor, mi alma, adora al Cristo, de la gloria, así que, deleítese, en el señor, puede ser, a otra cosa, lo que Dios dijo, que le iba a dar, se lo va a dar, en el tiempo, de él, porque, porque lo que él, le va a dar a usted, no es por, es porque hay un propósito, hay un propósito, aleluya, y cuando llegue el tiempo, de que ese propósito, se cumpla, entonces, usted va a ver ahí, lo prometido, ay, pero es que ya yo, entré a los 40, mire, si Dios se lo da, él le va a dar la fuerza, puede ser que, como le digo, o él se quiere glorificar, él haciéndolo, o, se puede glorificar, usando la ciencia médica, se puede glorificar, a través de otros métodos, por ejemplo, hay personas, que, que, usan el, el, la, el método, artificial, ay, hermana, eso del diablo, mire, si usted no quiere hacerlo, no se mete en eso, pero al que le resulte, gloria a Dios, si le viene el muchachito, la muchachita, gócelo, porque, además, estamos, hay gente, que ni lavan, ni prestan la batea, ni dan, ni dicen, donde hay, mi gente, entonces, hay cosas, que, no es necesario, usted tiene que estar contándosela, a, a Reymundo, y a todo el mundo, no, 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 mi gente, yo recuerdo una amiga, que ella se casó, eh, quería tener un hijo, el señor le había prometido, que le iba a dar un, un, un hijo, ah, con quien, se casó, el, el hombre ya no podía tener más hijo, ah, y la unidad, la única solución era, verdad, hacerse, hacerlo a través de una, eh, inseminación artificial, pero con, con, la cuestión del hombre, mi gente, bueno, bueno, los doctores saben cómo eso funciona, yo no sé de eso, así, es que, eh, ella decía, no, porque es que yo sé que Dios va a hacer milagro, y me han profetizado, que, bueno, pasaron los años, y nada de nada, hasta, que un día, eh, precisamente, unos pastores, una pareja de pastores, eh, me dijeron a mí, Sandy, dile a tu amiga, porque ya había pensado en el método de, de, de la, de la, inseminación artificial, algo así, pero, pero, ah, el hombre, como le dije, no, no quería, bueno, entonces, si, él no podía tampoco tener hijo, para tenerlo, tenían como que sacar, de él, para entonces ponérselo a ella, era un lío y no de ropa, bueno, al fin, que la pastora, esa pareja de pastores, me dijeron, dile a ella, que entonces, claro, que ore, porque para Dios, no es imposible, y, y que se haga la, la inseminación, pero claro, de su esposo iba a ser, y, y nada, ella estaba orando, y orando, y sabe que pasó, que el hombre, que no estaba de acuerdo, de un día, se le fue el sueño, se le fue el sueño, y se puso a ver televisión, y precisamente, buscando en los canales, apareció un programa, que estaban hablando, de ese método, y, le interesó, y bueno, así lo hicieron, tuvieron, su hija, ya está grande, y, y, ese fue el canal que, por la cual, el Señor se glorificó, porque Dios, que da a los hijos, mi gente, Dios, que da a los hijos, el que puede adoptar, también, bien, pero, deje que Dios, como él quiera, hay cosas, que, déjese guiar, por el Espíritu Santo, porque, que, el poder de Dios, no cambia, pero, sus métodos, su estrategia, y la forma, de hacer las cosas, eso está, en su soberanía, gloria a Dios, aleluya, él es maravilloso, bueno, también quería decirle algo, ya para dejarlo, mire, quería contarle algo, ustedes se acuerdan, del atraco, que me hicieron, verdad, de robo ese, que me hicieron en la internet, una mujer tan grande, una mujer tan grande, como yo, mi gente, como se dejó engañar así, pero bueno, todo obra para bien, tengo que hablar bajito, porque abajo vive gente, bueno, ustedes saben, que eran los ahorros, para poner la rueda, al auto, verdad, bueno, ay mi gente, nada, quedé tranquila, en la paz del Señor, y, la cita, de, ir a poner la rueda, al auto, de hora de invierno, era el jueves, este jueves, que pasó, y, el lunes, por ahí, martes, miércoles, y bueno, señor, bueno, bueno, y ustedes saben, qué pasó, mi gente bella, sí, que, que de repente, me llegó un mensaje, de un hermano, bueno, aquí, fue, pay, 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 que alguien me había mandado, creo que era, así, 86 euros, yo dije, ay, señor, mira, ay, bendísela, señor, bendísela, no sé, bueno, y luego, al día siguiente, eso fue el miércoles, el miércoles, no, sí, sí, por la mañana, y luego después, creo que fue como al mediodía, por ahí, eso fue el miércoles, recibo, ay, santo Dios, una nota, un mensaje de un hermano, que él sintió de parte del señor, dice, que él no estaba tranquilo, él no se sintió tranquilo, con lo que a mí me hicieron, para que ustedes vean, y no hay, yo, no hay alguien que yo, o sea, tengo como amistad, de nada de eso, Dios usa los canales, que menos uno se imagina, y sin pedirle a nadie, solo, el señor, el señor, y, él sintió de, Dios le puso en el corazón, de mandarme una ofrenda, y hacían doscientos y algo, se me olvidó el algo, al fin es, que con lo, con esos doscientos y pico, y los ochenta y seis, de euros, de la hermana, hicieron, hicieron, ¿cuánto hicieron? trescientos y algo, yo lo que sé, que pagando lo que costaba, la rueda, quedaban como treinta, treinta euros, y yo me quedé, maravillada del señor, porque, muchas personas me dijeron, el señor te lo va a devolver, y el señor te lo va a devolver, y yo, yo, yo estaba confiada que sí, pero, miren, lo que yo quería decirle, lo fiel que es el señor, la cita, estaba hecha, porque ya el mecánico, en el lugar donde lleve el auto, había mandado a pedir la rueda, habían llegado, y la cita para ir a ponerla, era el jueves, y el miércoles, el señor, se encargó, de que el dinero, de la rueda, llegaran, a mí me gusta hacer la cosa con prueba, mi gente, miren, aquí está, eso hizo, la rueda, doscientos setenta y seis euros, con tres centavos, el miércoles, y el jueves, fui, a llevar el auto, y a pagar, miren lo maravilloso que Dios, él es tan bueno, cómo cambiar un marido así, díganme, cómo cambiar, bueno, que, aquí entrenó, también el de carne, hace falta, a mí no me vengan con el cuento, hace falta el de carne, pero bueno, gloria a Dios, qué marido, él dice, yo soy tu marido, yo soy tu hacedor, y eso no es todo, todo obra para bien, porque, a mí me han engañado, mujeres, miren, si ustedes tienen auto, y no son, no saben mucho de mecánica, como yo, ni de auto, búsquense a alguien de confianza, porque si no la van a engañar, a mí me han engañado, yo no sé cuántas veces, y usted dirá, hermana, y usted no tiene el Espíritu Santo, bueno, ahí no sé, pero me engañaron, me engañaron, pero no hace mucho, yo llevé el auto, para que me arreglaran los frenos, porque los frenos, estaban como medio raros, y a mí me cobraron, 276 euros, por eso, pero, yo le había dicho, a este mecánico, este nuevo, le dije, yo no sé qué es lo que pasa, que si está lloviendo, o si, cae un poquitito de nieve, al frenar, el auto, no, no, no frena, cuando viene a frenar, ya es porque, y yo dije, si, si, si está ese problema, yo, yo no sé cómo, yo lo voy a hacer, bueno, cuando él puso la rueda, porque lo levantan para arriba, ¿sabe qué? Me dijeron, aquí lo tengo, pero está en alemán, el problema que tienen, por aquí lo escribió, los frenos, no sirven, me habló de una goma, de una goma, que tienen los frenos, mi gente, discúlpenme, que yo de auto, no sé nada, yo solo sé, prender el auto, manejar, y para adelante, y para atrás, y los requisitos normales, al fin, es que, dice, que está gastada, y que está a punto, de caerse, o de romperse, algo así, y que hay que arreglarlo, o sea, yo no puedo manejar, lejos con ese auto, y yo dije, oh no, es que el enemigo, quiero sacar a uno de circulación, a como de lugar, pero bueno, ya hicimos la cita, para el próximo viernes, arreglar ese problema, porque eso sí, un lío, lo freno mi gente, eso sí, un lío de ropa, mira aquí está el termín, para el próximo, la próxima, el próximo viernes, y yo dije, wow señor, todo obra para bien, porque, yo no me imaginaba, que el auto tenía ese problema, entonces, el señor permite, que suceda esto de la goma, miren como dio obra, señores, para que el mecánico, se dé cuenta, del problema grave, que hay, a mi auto, no este, sino el otro, con el que tuve el accidente, una vez, un día, se le fueron los frenos, y fue un milagro, el Espíritu Santo, me salvó la vida, un milagro, y fue tan, el señor fue tan bueno, yo fui a llevar a, a Jonás, que todavía estaba en el kindergarten, o da David, y, llegué allá, pero cuando voy a, a volver para atrás, para la casa, que vengo manejando, los frenos, no servían, y a mi se me olvidó, porque cuando uno se asusta, uno se le olvida a todo, mi gente, y a mi no se me olvidó, que uno puede usar el freno, de mano, para parar el auto, a mi se me olvidó eso, yo lo que sé, que cuando llegué, a la casa, aquí, para entrar, donde, donde yo vivo, hay que pararse, porque una calle, que vienen y van auto, y siempre, siempre, vienen y van, y mi, yo decía, señor, como, como me voy a parar, y ahora que yo hago, sí, y el señor fue tan lindo, mi gente, que no permitió, que en ese momento, vinieran autos, la idea era, entrar al auto, al caraje, y extrañarme con él, porque imagínense, o sea, como lo iba a parar, y más que se me olvidó, que tenía que usar el, el, hermano, y yo vi la mano de Dios, entrando ahí, y parándose el auto, sí, y en otra ocasión, eh, la goma esa, que habla, se, se rompió, así, se rompió, se rompió, que cuando, eh, el mecánico, Andrés llegó, no estábamos juntos, pero Andrés, llevó el, lo llevó el mecánico, ah, él dijo, y la persona que lo estaba manejando, está viva, o está vivo, porque no era para estar viva, o sea, que, esto es, hay cosas que a uno suceden, que parecen raras, pero, hermano, el enemigo, intentando, por toda costa, sacar a uno, de circulación, así, que no se sorprenda, con las cosas que, que a usted le ha pasado, o le estén pasando, ahora, su vida, está en la mano de Dios, está en la mano de Dios, mi gente bella, en la mano de Dios, oh, gloria al Señor, y quería, quería, eh, testificarle también eso, de que el Señor hizo ese milagro, él es bello, él es maravilloso, y recuerdaslo,